No, Obi, mi zanahoria será mucho más grande. Ya lo verás. Claro que sí. Estoy seguro de que la mía será mucho más grande. La tuya no. Oigan, oigan. Ya basta, chicos. ¿Lo dudas? El que tenga la zanahoria más grande se queda con la zanahoria del otro. Y yo te voy a ganar. ¡Obi! ¡Muy bien! Ahora solo hay que ponerle agua. ¡Para que la planta crezca muy fuerte, falta el abono! Pero hay que ponerle solo un poco, ¿sí? ¡Zanahoria! ¡Vamos, crece! Mañana volvemos para ver cómo van sus zanahorias. Pronto, ya va a oscurecer. ¡C streamer. ¡Papa que todo el abono! ¡Lono en el abono! ¡Probollamos! ¡قطime! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah! ¡Qué raro! Pensé haber escuchado un ruido. Seguro fue en mis sueños. ¡Ah! ¡Ah! Ha, 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 ha. Es hora de ver mi zanahoria. ¡Ay, mi zanahoria! Seguramente ya está en Olme. ¡Ah! 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 ¡José! ¡Parece que Obby te ganó! ¿Qué? ¿Pero cómo? Yo la cuidé también. ¡Él también cuidó la suya, José! ¡Es hora de cosechar! ¡Mira! ¡Sólo las hojas de Obby eran grandes! ¡Pero su zanahoria es una miniatura! ¡Tienes razón! ¡No todo es lo que parece, José! ¿Qué es eso de ahí? ¡Es el abono! ¡Oby! ¿Hiciste trampa? ¡Qué malo eres! ¡Te quedarás sin zanahoria! ¡José! ¡Mira! ¡Está arrepentido! ¡Está bien, Obby! ¡A veces nos equivocamos! ¡Pero podemos compartir las zanahorias! ¡Pero prométeme que nunca más harás eso, ¿sí? ¡Ahem! ¡Oh! ¡Ahem! 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 ¡Gracias!